Soy Juana Gutiérrez, artesana textil de la provincia de Córdoba. Realizo tejidos a mano en diferentes tipos de telas. Teler de peines, telero de marpuche y otros bastidores. Desde el deseo de recuperar ese gesto ancestral de tejer, realizo desde trama y urdimbre, que es la marca de mi proyecto, piezas de diseño propios. Trato que sean únicas, irrepetibles y que siempre tengan algún detalle que las hace más originales. Lo hago para después ofrecértelas y que te envuelvan, te abriguen o coloreen algún rincón de tu hogar. Para lo cual utilizo siempre hilados nobles, como hilos de puro algodón, lanas hiladas a mano o teñidas con tintes naturales y también hilados industriales. Tejo indumentarias y piezas para el hogar. Entre otras cosas, por ejemplo, bufandones, pasminas, bufandas, pies de cama, mantas para los sillones, mantelitos o individuales materos, caminos de mesa, en telar de peine o telar vertical con la borea mapuche. Lograr cada una de estas piezas requiere para mí de todo un proceso creativo porque considero eso, que tejer es crear. Es como construir un nuevo relato, una manera de expresarme. Este proceso comienza con el diseño, por ejemplo. Diseñar sería algo así como soñar la tela, hacerlo primero sobre un papel y voy eligiendo diferentes gráficos, por ejemplo, de la simbología ya existente de nuestros pueblos originarios y los voy combinando entre ellos. O también puedo crear nuevos diseños con variedad de puntos, que hay muchos, para el telar de peine. En esta etapa del diseño se eligen los hilados que voy a usar, las texturas, según las texturas que quiero lograr. Y obviamente, acá y es como muy protagonista en mis tejidos, la gama de colores. La segunda parte de este proceso de tejer es realizar la urdimbre, que es colocar los hilos en los telares o bastidores en forma vertical, uno al ladito del otro. Estos hilos van a ser los que sostienen el resto del tejido. Este es un paso que lleva así como toda una dedicación, concentración y su tiempo, porque va a depender de él, por ahí, gran parte del resto del tejido. Y por último, la trama. Cuando uno trama, es colocar los hilos vuelta a vuelta, en forma horizontal, se van entrecruzando entre ellos a los de la urdimbre. Y bueno, de esta manera forman esta nueva tela. En síntesis, para mí, tejer es ir logrando esa armonía, esa armonía necesaria, que es a partir de los diseños, las texturas, los hilados, la paleta de colores, dando forma, de esta manera, a las infinitas posibilidades que hay de telas y de tejidos. ¡Gracias! ¡Gracias!